lote número 98 ojo al lote señores ternero liviano muy buenos los terneros de puerto boyacá nos llegaron pesados a las 8 y 47 minutos de la mañana 870 kilogramos es el peso total del lote 174 kilogramos es el peso promedio de los machos de levante son 55 mil 500 pesos en la base bueno los terneros la reposición está en la pista señores ojo a los terneros livianos de color buenos